¡Suscríbete al canal! Pues es construir un poquito, pero también me gustaría bajar un poco a la mina para ver si podría encontrar algo Y bueno, vamos a continuar por aquí, antes de iniciar el capítulo dormí, así que no va a haber problemas hoy Y bueno, vamos a continuar por aquí, y ya está, ok, vamos a cerrar allí Y déjenme revisar a ver en dónde me quedé para más o menos darme la idea de qué es lo que voy a hacer el día de hoy ¡Rayos! ¡Está lloviendo! Ok, bueno, vamos a ver qué hay por acá Y como vemos, acá está mi casa, la cual construí un poquito en el episodio anterior Y bueno, como pueden ver, pues no se ve nada, no se ve tan mal Y bueno, déjenme revisar acá y dejaré de decir, y bueno, ok, déjenme revisar aquí para ver qué tal van mis cultivos Bueno, al parecer, sí, bueno, al parecer van bien y vamos a dejar aquí esto tapado Y ok, vamos a ver qué más hay por acá, bueno, ya veo un poquito más de piel, así que voy a ir por un poco más de piel Y también sería genial, pues entrar un poco a la mina, agarrar algunos materiales y salir Aunque estoy viendo de qué... ¿Qué es eso que hay allá? Ah, es un burro, ok, ok, pensé que era un caballo y dije, guau, un caballo Ya tengo dos caballos, me dijeron que si el espacio es reducido O si el espacio donde están, esta, es pequeño Pues los caballos se van a empezar a morir, así que creo que no es lo más conveniente dejarlos aquí encerrados Y una de las cosas, es por eso que murió creo que mi camello, así que una de las cosas que quiero hacer Pues es comenzar a hacer mis, mis, mi barra, bueno, la orilla, la orilla que les había comentado Que iba a tener un montón, un montón de, 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 se me olvida el nombre Pero ahorita se las enseño, que es esta, dejen recoger piedra y voy a estar recogiendo piedra Y sí, es una, un, es una valla, mejor dicho, es la valla de piedra O, sí, es que es una como bardita de piedra que se hace en la mesa de crafteo Poniendo, creo que seis de piedra o poniendo solo tres No recuerdo, ah, son, son seis, sí, sí, no estoy mal Porque las de seis de piedra, las de tres de piedra son para hacer slabs O para hacer el bloque que está como a la mitad Y déjenme recoger un poquito más de, ya están Uy, no, 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 no No puede ser Uy, bueno, esta es una mala noticia Ha terminado la serie aquí En, en, ¿cuántos episodios? No puede ser, nueve, creo, nueve episodios Es una deshonra total, en serio No puede ser La peor muerte que haya Morí por mi generador de cobblestone Y sigue ahí la lava Ahora no morí por un león Rayos Y ni siquiera caí en lava No caí en lava, no Me morí quemado Me morí quemado Y me sigo quemando allí No puede ser Oh, rayos También que iba a la serie O sea Mi casa la iba a construir hoy Iba a avanzar un montón No puede ser Bueno, pues no sé qué hacer Ya se terminó aquí la serie Saben que es modo cruel No puedo respawnear de nuevo Vean, ya no puedo Ya no me da la opción de respawnear Solo de De ride De settings Ya no puedo No puedo respawnear de nuevo Solo viví 20 días Punto Dos horas Yo creo No sé Dos, dos, lo que sea No puede ser Pues bueno Esto trae malas noticias Porque significa que ya no hay serie Para survivalcraft Pero trae buenas noticias Desde hace cuando Desde hace algún tiempo Pues tengo pensado Traer también sobrevivir Puede que en estos días Suba sobrevivir O alguna otra serie En survivalcraft Esta terminó O sea, esta serie De cruel ha terminado Y pues Pues no sé Creo que Bueno Lo voy a dejar por aquí No sé ni qué pensar No sé ni qué decir Rayos Pues se morí prendido Morí Prendido ¿Era necesario poner Obligatoriamente Agua alrededor del generador De cobblestone? Bueno Un consejo que les doy Desde ahorita Es de que si hacen Es de que si hacen Ese generador de cobblestone Que yo les enseñé a hacer Nunca olviden Poner alrededor Agua Agua, agua, agua O la cubeta de agua En sus manos Para que no tengan Ese mismo error Que yo cometí Hoy Que no duró nada No duró nada Absolutamente Nada Esta serie Bueno Duró mejor Que la Que la Primer temporada Pero bueno Pues estaré viendo Qué hago Nos vemos En el siguiente gameplay En el siguiente episodio Y pues morí quemado No puede ser Ya ni un Ni un león Me mató Morí quemado No puede ser